Malas prácticas en el fútbol. Desgraciado. ¿Hasta cuándo? El deporte rey, como dicen algunos. Es verdad. Una noble actividad, pero lamentablemente ocurren situaciones fuera de lo normal y que no corresponden a este deporte que tanto queremos. Bueno, pasó después del triunfo de Chile sobre Perú, que permitió que Chile clasificara en el primer lugar de su grupo, que tal cual como lo dijo hoy Vargas, un defensa peruano, ellos pueden perder cualquier partido menos con Chile. Y eso es una rivalidad, es un clásico del Pacífico. Y bueno, fíjate que después del triunfo del partido, bueno, fíjense que un jugador peruano escupió a un hincha chileno. ¿Un jugador? Todo esto cuando había terminado el partido. ¿Qué fino? En que Chile derrotó por 1 a 0 al cuadro peruano. Me refiero a, aquí está el nombre Luis, Advíncula. Ahí está la imagen, está un poco lejos la cámara, pero bueno, peor es nada. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente. Un jugador peruano escupió a un hincha chileno. Raíza del escupo. Oh. Raíza, trata de que está quedando en la embarrada. Es un mal nacido, Pe. El popular Usain Bolt no pudo controlar su ira y lanzó ese escupitajo a un hincha. Lamentable porque este tipo de situaciones no debieran ocurrir en el deporte. Y vamos a comenzar y por eso les traigo un ranking lo más sintético posible para que vayamos comentando. Ustedes pueden ir participando, digamos, pueden dar su aporte, su lectura a pie de página respecto a lo que vamos a ver. ¿Cómo lo recuerdan? Vamos con esto que ocurrió en febrero de este año. Un grande entre los grandes. Un gran volante de contención del fútbol italiano, seleccionado italiano, campeón con el Milan. Me refiero a Gattuso. Vamos con la imagen, señor Drey. Gattuso. No seas tímido. Oh. ¿Qué te pasa, chicos? Por Dios. Se va al malquillo el Tottenham. Este fue un partido por la Liga de Campeones. ¿Qué empujó? Y va a la banca el Tottenham, donde por supuesto se enfrasca en una discusión. Comparte el cuerpo técnico del Tottenham, en inglés. ¿Quién es? Genaro. Genaro Gattuso es bravo. Bradísimo. Y va, y va solo, ¿ah? No necesita ayuda. No pide compañía y si le pegan de vuelta no hace la clásica tirarse al suelo y exagerar. No, él va al frente y, por favor, que empiecen a ponerse en fila. Es bravo. Ahora, ustedes dirán, este tipo se contradice, no es propio del fútbol. Estoy de acuerdo. Pero el tipo al menos va solito y no arma toda una matadola, ni pega por la espalda, como muchas veces lo hemos visto. Ni piscinazos. Ni piscinazos. Vamos con lo siguiente, porque esto ocurrió en el año 2003, donde Romario, grande Romario, golpeó a un hincha. ¿Cómo dirá usted? Sí, también los jugadores le pegan a los hinchas. Vamos por favor. El delantero brasileño se enfrescó golpes con uno de los hinchas de Fluminense, que arrojó seis gallinas vivas a la cancha cuando entrenaban para protestar por los malos resultados del club. ¿Por qué es un empito, si no entendemos portugués? Sí. ¿Me estás llamando? ¿Y qué es un empito, puto? ¿Qué es eso? Mamá, tienes que... Pero, Romario, ¿otra choro también? Mamá. Mira, mira, mira. Ven pa' acá, pues, ven pa' acá. Ahí va. Y sigue el diálogo. Y es muy bueno porque Romario le dice, ven pa' acá, pues. Y el hincha le dice, no, ven vos pa' acá, pues. Y ahí va el hincha. Y ahí lo agarraron. ¿Ese es Romario? No, no, no. ¿Ese es el hincha? ¿El de Boleda Raya, no es Romario? ¿El de Boleda Raya, Romario? Ahí está, mira. Ahí está Romario. Ve, ya. ¿Por eso? Tuvieron que separarlo, lo guarden. Sí. Entonces, uno lo mata. No, ¿por qué? Romario fue, se cambió ropa, se vistió, fue a poner los convoyes. ¿Con dos más, sí? No vale, ¿ah? No vale. No vale. Mariconsau. Ya vamos con esto que ocurrió en abril del año 2010, donde un jugador peruano, lamentablemente, un jugador peruano, lanzó una botella a un hincha que lo estaba hostigando en Alemania. ¿Pero cómo? Le lanzó una botella a un hincha. ¿Cómo tan picona, a ver? Bueno, el delantero peruano de Hamburgo, Paolo Guerrero, reaccionó a los insultos que le lanzó un telespectador, o un espectador más bien, luego del empate frente al Hannover. Le pegó un botellazo. El Incaico se ponía a abandonar la cancha cuando desde la grada escuchó los insultos del aficionado. Agarró una botella y no encontró nada mejor que lanzársela al hincha. ¿Pero por qué? Eso no se hace. Por los insultos. Pero eso no se hace. Siempre se llama... ¿No se imaginan y todos se enojaran? Siempre se llama al público para que se controle, no es verdad, y así eviten los enfrentamientos. Y se llama a los jugadores a mantener la calma para que la cosa fluya. Como en este programa, por ejemplo. Es más, tanto fluye que nos vamos rápidamente a sexto lugar. Y fíjate que el protagonista de esta historia es el hoy por hoy mejor jugador del mundo, pero que en Copa América ha andado malito. Leo Messi. Con Costa Rica anduvo bien, pero es fácil andar bien con un equipo amateur frente al que fue el equipo de Costa Rica, pero en fin. Le cuesta jugar con tipos más malos que él. Esto pasó en un partido con el Real Madrid, clásico de fútbol español, y a Lionel Messi esto no se lo perdonan. Una pelota que perdía por la cancha. Pongan atención lo que hace. La pelota se va, se va la pelota, no llega, y miren lo que hace Messi. Manda un pelotazo, lo que fue interpretado como una agresión hasta los hinchas del Madrid que se lo querían servírselo. Y se acerca Pepe y le dice, estás loco. Y Pepe, ¿qué es? Sí. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a tirar el balón a la gente? No, fue a probar, se vuelve a caer con hueá. Lo que pasa es que Messi está juntando muchas radios en muchos partidos. Y además lo increparon y lo encararon porque no pidió disculpas por lo que había ocurrido. No, y al contrario. Sos unito. El director que está a dieta y tomate rojo, y quien les habla también, que tiene problemas de próstata, la verdad que somos buenos para ir al baño. Y nosotros esperamos el momento oportuno cuando ya la vejiga no va más y vamos al baño. En este caso, este jugador no esperó el entretiempo. Es nuestro. Ni esperó nada. ¿Es chileno? No. Es muy chileno que hizo lo mismo. Sí, ¿verdad? No es chileno. Valdivia. Sí, Jorge Valdivia. Y este es arquero, ahí está, Lehmann. Se pegó la corta. Sí, pero Valdivia se pegó. El arquero Lehmann del Stuttgart, en medio del partido de la Champions League, frente a la urinea. Ah, que sacude. Ah, que sacude. Frente a la urinea de Rumania. Ah, que sacude. Ah, que sacude. No, con eso se va allá en la corta. Oye, cancha la cadera, dice, hoy no se vio cómo se sacudía, qué cochino. Cochino, tú, que querías ver la sacudía. Lo siguiente es un clásico, y yo no voy a defender a mi gran amigo Patricio Nazario Yannis Candia, pero la verdad que esto está dentro de un contexto. Año 89, Estadio Maracaná, Chile buscaba su clasificación al Mundial de Italia 90. Patricio Yannis no estaba en conocimiento de la cochinada del Condor Rojas. Y cuando él ve a su compañero ensangrentado en la cancha, luego que la fogueteira, que en paz descanse, lanzó el fuego artificial y le habría caído al Condor Rojas, que finalmente después nos enteramos que no era así, que no se había cortado con un bisturí que tenía en el verco del guante. El pato Yannis va, ve a su compañero ensangrentado y le hace un saludo a la hinchada brasileña. Y desde ese día, cuando uno se toma los genitales con las dos manos y se los sacude, se llama el pato Yannis. Es mi boca favorita, el pato Yannis. Un hombre agarrándose los genitales frente a Maracaná no es tan extraño. Muy bien Eduardo, estuviste rápido. En Brasil no hay prostitutas porque en Maracaná. Bueno, vamos con lo siguiente. Para los amantes del fútbol, mi querido Eduardo, tú lo conoces a él. ¿En qué lugar estamos de este ranking? Estamos en el tercer lugar ya. Muchas gracias. La rapidez, que ya estamos en el tercer lugar. Una cosa impresionante. Eric Cantona. Un clásico francés. Este chupado, pero como el hombre doble. Este era bravo, era bravo para el comete. Eric Cantona y su famosa patada a un hincha. Bueno, esto fue brutal. Esto ocurrió en el 95 en Londres. Y con el cuello para arriba, un clásico de Cantona. Cuando el futbolista jugaba por el Manchester United, fue expulsado. Y mientras salía de la cancha, fue increpado por un aficionado. Y miren lo que él hace. Le tiró la parábola ahora. Ah, pero se vuelve loco. No, se vuelve loco. Está mal ahí. Es que Cantona... Calentón. Cantona tiene el cuerpo de... Cantona tiene pinta racbista. Bueno, clásico de los futbolistas ingleses. Francesco. Perdón. ¿Qué jugás a la liga de inglés? Perdón. Muy bien. Muy bien la corrección. Se van dos Suárez, se van dos Suárez. Oye, un Suárez Sárez. Un carril ahí. Y ahí está Cantona. Pero ahora es. Tú lo puedes pillar a Cantona en algún bar, ahí está. Y hace publicidad, se rehizo su... Y, momo, mía. Grande Francia. Escofete que está las pegas. ¿Por qué? Vamos con el segundo lugar. Lo quiero. José Luis Chilabel. ¿Qué jugás? Con un año 2001. Pollo. Y hace algo que es muy propio a los futbolistas, pero porque... Pero tirarle un pollo a un compañero de profesión. No, no es un escupo, es un pollo. No, es un escupo, es un pollo junto. ¿Por qué este escupo es de cerca? ¿Por qué este...? Espera, espera. ¡Ah! Un pollo se lo tiene aquí. Y ese lo va a tocar, lo tiene un millón de amigos. Tiene un millón de amigos, exactamente. No le dijo, ¿Queréis tener los ojos verdes? Toma, abro. Abro, vamos, rápido, rápido. ¿Y dónde le tiró el escupitazo? El enojito. Y los pollos cuando estáis cansados y es juega una pichanga. ¡Ah, carlaba! Tiene que estar, güey, tiene que estar súper atento porque es rápido, ¿ah? Ahora, imagínate la Javiera que toma un poquitito de trago y se le llena la boca de olores. Imagínate un pollo y la Javiera de centro. Y ya se acabaron con Xenocity, así que... Alguien me lo mostró. ¡Ay! Le faltaba hablar. Qué bonito la documenta de Xochera a la Javiera. Bueno, vamos con el segundo lugar. Esto fue un clásico, ¿ah? Saluda a la tía Yoli. Porque esto ha sido repetido en distintas partes. ¿Se acuerdan de Michel? Michel, jugador del Real Madrid. Este yo sé quién te lo propuso. Sí. Usted sabe. Esteban. Este es el primer lugar. Y Michel le pega una acomodada a Valderrama. Partido ocurrido en la año 1931. Oye, yo estoy con la liga de las estrellas del Real Madrid con el Valladolid. Pero si me equivoco, el otro no se queja. ¿Cómo se deja? Vamos con la imagen. Esto fue un córner. Ya fue. Ojo, esto es un clásico. Siempre pasan los córneres que se tira el pantalón, se pega una acomodada para para desestabilizar al rival. Y Michel va y le hace una cariñita a Valderrama. Y Valderrama después le dice que lo agarra más. Yo creo que quería ver si era tan crespo. ¿Ya fue? Ay. ¿No se vio? Pero si se vio. Sí, vale. Ahí está. Por favor, de nuevo. Es la cabalada dura pesado. Porque las chiquillas no lo pudieron ver. Fíjense, le hace dos veces. Ahí le toca el claxon. Ahí está. Una. Una y ahora. Y ahora. Ah, ese ya. No, ahí le dice no, pero agarra su tío. Pero eso pasa siempre en el fútbol. El córner nunca llegó. La pelota nunca llegó a ese lado. Fue como una garrada nomás por si acá. Y vamos al primer lugar. Chiquilla. Este es el bonus track. Este es el bonus track, perdón. Este es el bonus track. Pónganse cómoda porque esto viene bueno. Esto ocurrió en el fútbol alemán. Agarrón de Tula. Y no era teutona. De aquí, señor, me pongo de pie. Sí. El Borussia Dortmund. Ahí es donde juega Lucas Barrio, ¿no? Sí. Bueno, a este jugador se le escapó. No la pelota. No las cabras para el cerro. Se le escapó otra cosa. Aquí está. Mira, mira. Y es cabezón. El rival, como que le baja el short, el short corto. Mira. Esteban. Ay, la verdad. Ah, es en la pierna, Javiera. ¿Cómo? Yo lo encuentro un poco flaco. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Pero está guachiguito. Es la pierna, tonto. Y el otro como que lo queda mirando. Sí. Es flaco. Y le quedo como Gustavo porque después se lo pasa. Ese es el problema de lo alto, ¿ah? Tenemos ese problema nosotros. En la regla de la L. ¿En la regla? Sí. Vieres vos. Mira las cosas que no por ahí vos. Fútbol. En la L.